¿Cómo están, bros? Mi nombre es Danj, y bienvenidos a un nuevo video de Lord the World of Warcraft. Hoy hablaré a pedido de varios de ustedes, mi bros, de un personaje que nos abrirá las puertas a más personajes próximos para los videos, y personalmente hablando, uno de mis personajes favoritos. Hoy les hablaré de Grommash Hellscream. La historia de Grommash empieza primero con su padre, Golmash Hellscream, primer portador de la Gore Haul y conocido como el asesino de gigantes. Su muerte llegó en batalla mientras que este peleaba con un Gromm. Mientras que su vida comenzaba a apagarse, él se las arregló para clavar la Gore Haul en el ojo del gigante, y así matarlo alargando su leyenda como asesino de estas bestias. Su hijo, Grommash, crecería sabiendo sobre las hazañas de su padre, y el orgullo de ser portador de tal increíble arma cuyo filo había arrebatado cientos de vidas. Grommash así siguió perfeccionando su estilo de batalla, y con este su forma de pensar, ya que sería tiempo después conocido por tener una voluntad de hierro. Después de la muerte del Chieftain del Clan Grito de Guerra, Grommash se alzaría como su nuevo líder. Esto pareciera haber creado muchas preguntas, ya que muchos se cuestionaron la forma de morir de este, pero el liderazgo de Grommash hizo de que rápidamente se acepte como nuevo Chieftain. Es aquí donde Gromm recibe su característico tatuaje en la mandíbula, el cual parece haber sido heredado después por Garros. Pronto, bajo las nuevas ideologías de Grommash, el Clan Grito de Guerra se convirtió en uno de los clanes más fuertes de Draenor, y Grommash organizaría múltiples ataques a los ogros quienes eran las amenazas más grandes para los orcos. Los ogros habían construido un inmenso imperio, y constantemente usaban a los orcos como esclavos para pelear por ellos en las arenas. Muchas atrocidades fueron cometidas en estos tiempos, y Grommash había crecido con un resentimiento grande hacia estos. En uno de los ataques organizados por él, hizo de que los ogros tomaran medidas más duras y atacaran al Clan Grito de Guerra prácticamente casi destruyéndolo por completo. Es aquí donde Golka, la pareja de Grommash, fue brutalmente herida y esta le robó a Gromm de que la saque de su miseria. Es aquí donde Grommash, molesto por la debilidad de Golka al aceptar tan rápido la muerte y no luchar por sobrevivir, la llama un lobo sin dientes, haciendo alusión a que esta no tenía el espíritu salvaje de un grito de guerra, y se alejó del lugar dejándola sola para que sufra hasta su muerte. Grommash estaba muy dolido y enfadado por ver como sus guerreros y su pareja cayeron tan fácilmente, pero en realidad estaba molesto consigo mismo, por no poder terminar con la vida de Golka, ya que no podía hacerle tal cosa a alguien que amaba tanto. Este pensamiento lo percibió durante los siguientes años, y moldeó así aún más su personalidad. Algo que mencionar es que antes de la muerte de Golka, esta le había dado un hijo que supongo ya todos conocemos, y su nombre era Garrosh. Grommash después de esto, juntó a todos los guerreros que pudo, y empezó una campaña para erradicar a los ogros de la zona. Lamentablemente, este terminaría cayendo en una trampa puesta por el warlord de los ogros. El ogro trató de romper el espíritu de Gromm, atándolo en un árbol y atormentándolo por varios días. Mientras que su cuerpo se encogía por el hambre y sus músculos se atrofiaban, Gromm jamás se quebró. Siguió en su posición de silencio y esperó pacientemente una oportunidad. El warlord de los ogros finalmente se acercaría a Gromm, porque no escuchaba lo que este estaba murmurando, a lo que este le diría. Tus guerreros suplicaron por su muerte. Me apoderaré de tus tierras. Tu cuerpo está destrozado. No te queda nada. Pídelo, y pondré fin a tu sufrimiento. Pídelo, y todo habrá terminado. Este lobo aún tiene dientes. Es así como Grommash volvería con su clan ahora con la reputación de tener una voluntad de hierro, y para recordar lo que vivió, este llevaría el árbol donde estuvo amarrado, y lo usaría como trono, donde en la punta de las ramas yacerían múltiples cabezas de los ogros asesinados por él. Después de esto, volveríamos a ver a Grommash cuando el brujo Gul'dan hizo un llamado a todos los líderes de los clanes. Este decía tener una fuente de poder que lograría hacer de que los orcos se alcen entre las demás razas, y puedan así conquistar y derrotar a cualquier enemigo. Recordemos que en estos momentos, los orcos tenían la misión de acabar con los Draenei, y es aquí donde toman de la sangre de Manoroth, condenando así su destino. Después de los sucesos de la ciudad de Shatra, los orcos se preparaban para cruzar el portal oscuro. Esto era debido a la destrucción de su hogar y a que Gul'dan les prometió un lugar ideal donde vivir. Es aquí donde Grommash y el clan Grito de Garra fueron de cierta forma retenidos por Gul'dan, haciendo de que todavía no crucen el portal ya que se presume tenía planes diferentes para ellos. Después de la derrota de los orcos frente a la alianza de Lordaeron, Ner'zhul usaría al clan Grito de Garra junto con Kargat para unirse a la nueva y reformada Horda. Es aquí donde Grommash sería enviado a recuperar la calavera de Gul'dan, que estaba en manos de Kurkan, líder de los Masticahuesos. Gracias a esto, Ner'zhul fue capaz de reabrir el portal oscuro y enviar a Gromm junto con Rexxar a liderar los ataques al Nethergar Kip y así causar una distracción permitiendo a sus demás camaradas orcos de buscar los artefactos mágicos de Azeroth. Después de que estos artefactos fueran recolectados, Gromm y su clan fue puesto a cuidar y defender el portal oscuro. Después de esto, múltiples combatters ocurrirían llevando a la alianza a recuperar el portal, solo para después perderlo de nuevo y así continuaron durante varios meses, hasta que finalmente la alianza terminó destruyendo el portal por completo. Es aquí donde Grommash finalmente tuvo la oportunidad de poner a la Horda bajo su comando y planear así una forma de encontrar un nuevo hogar en las tierras de Azeroth. Es aquí donde Rexxar finalmente termina separándose de Gromm y aunque triste por la partida de su compañero de guerra, Grommash respetó su decisión de dejar la Horda. Con la destrucción de la única vía hacia Draenor, el clan Grito de Guerra y Grommash se vieron forzados a esconderse en las tierras alejadas del Horda. Estuvieron así viviendo refugiados por casi más de 15 años. Durante todo este tiempo, un Grommash más adulto y pensante comenzó a ver la diferencia entre la magia de los brujos y la de los shamanes. Se dio cuenta de que el hecho de ayudar a los brujos de Horda fue un costo muy alto para su genio. Todo este tiempo, él había estado peleando contra su maldición demoniaca que en sí lo había dejado muy debilitado. Mientras que varios orcos caían en la desesperación y morían, Gromm con su voluntad de hierro una vez más se las arregló para hacer de frente a este pesar. Mientras que los números de los orcos liberados comenzaban a disminuir, la situación en general comenzó a parecer más desesperante. Es aquí donde Grommash conoce a Thrall, un orco que había escapado de los campos de concentración humanos y que pese a esto mostraba un gran liderazgo y misericordia. Inspirado por el joven orco, este lo acogió bajo su tutela. Le enseñó las costumbres, el mundo de los clanes orcos y por último la lengua orca en sí. Es después de esto de que Gromm le informaría a Thrall sobre el origen de su manto, ya que éste había conservado el manto donde estaba envuelto cuando era un bebé. Grommash le dice a Thrall que él era un lobo gélido y poco tiempo después, Thrall se separaría para ir a buscar sus raíces orcas. Con el tiempo, el clan Grito de Guerra se uniría a la horda de Orgrim Doomhammer y éstos a su vez se unirían a Thrall quien acababa de ascender como Chieftain del clan lobo gélido. Es así como las tres fuerzas ahora como una sola asediarían los campos de concentración humanos liberando así a los orcos que se encontraban confinados ahí. Después de esto, Thrall sería puesto como segundo al mando por Orgrim y después de la muerte de éste, Thrall asumiría su posición como Warchief de la Horda. Grommash, por supuesto, estaba orgulloso de su aprendiz y de por sí éste lo respetaba mucho y sentía que junto a él, el clan Grito de Guerra era de cierta forma más controlado de esa sed de sangre que los caracterizaban. Poco después, Thrall daría órdenes de cruzar los mares hacia el extraño continente de Calendon. Es aquí donde los barcos de Gromm llegan primero al continente y es capaz de enfrentarse a unos humanos en Sierra Espolón. Es aquí donde Grommash comienza a sentir de nuevo la maldición demoníaca, haciendo que éste sea seducido por la sangre y el poder que se le había prometido antes. Desobedeciendo las órdenes de Thrall, continúa atacando a los humanos y poco después comenzó a recolectar madera para así construir los asentamientos de la Horda. Es aquí donde los elfos de la noche entran en acción, ya que éstos ven como un insulto la tal indiscriminada de los orcos. Pronto, se desataría una batalla donde el clan Grito de Guerra se las arregla para ganar. Este acto, por supuesto, llamaría la atención del semidios Cenarius, quien estaba determinado a vengar la muerte de los elfos de la noche y proteger el bosque de este insulto. Al parecer, Cenarius sabía algo de la historia de los orcos y es por esto que éste está convencido de que ellos son parte del ejército demoníaco. Es así como se propone a exterminar por completo a estos orcos. En un intercambio de palabras con Gromm, éste le dice de que los orcos eran libres y no tenían nada que ver con los demonios. Pero Cenarius no cree en las palabras de Grommage y siguió con sus intentos de matarlos. Los orcos pronto entenderían de que no serían capaces de derrotar al semidios. Es aquí donde gracias a uno de los brujos trolls encuentran una fuente de sangre. Esta era obra del pitlor Manoroth quien originalmente fue el que esclavizó a los orcos haciendo de que beban su sangre bajo las promesas de Gulda. Manoroth vio a Cenarius como un obstáculo formidable ya que él ya había tenido la oportunidad de verlo en acción en la guerra de los ancestros. Es por esto que el demonio dejó caer su sangre en esta fuente con la intención de atraer a los orcos y volver a esclavizarlos y de esta forma empoderarlos lo suficiente como para acabar con Cenarius. Al llegar a la fuente el brujo troll advirtió a Grommage de que este poder que emanaba de la fuente era energía demoníaca. Uno de los soldados de Gromm saltó al frente diciendo de que si estos bebían de esta fuente estarían yendo en contra de todo lo que el Warschift Trall les había enseñado. Pese a esto Grommage estaba cegado por el poder que se encontraba frente a él ya que este le permitiría acabar con Cenarius. Él fue el primero en beber de esta y persuadió a los demás que estaban bajo su mando a que hagan lo mismo. Guiados de nuevo por la sangre demoníaca los orcos de Grommage atacarían a las fuerzas del semidios terminando así con la muerte de este. Después de la muerte de Cenarius Manoroth apareció. Tras haber bebido de su sangre el clan Grito de Guerra una vez más era susceptible al control del Pitlord. Al decirles esto Grommage quedó horrorizado pero este sentimiento de terror fue lo último que su mente libre pudo pensar. Ahora siendo esclavos de los demonios estos desarrollaron un odio por Thral y su horda e hicieron la guerra contra ellos y los humanos que estaban siendo guiados por Jaina y que después de hablar con el profeta Medip estos parecían haberse aliado. Determinado de salvar a su amigo Thral confronta a Gromm después de una batalla contra el corrompido clan Grito de Guerra. Gracias a la ayuda de Jaina estos pudieron hacer entrar en razón a Grommage y es aquí donde él les cuenta sobre la maldición demoniaca. Los antiguos clanes orcos habían sido todo este tiempo marionetas de la legión ardiente y habían sufrido todo esto por el hambre y poder de algunos líderes. Thral con ayuda de Cairn y Jaina terminan haciendo un ritual el cual liberó a Grommage de este control demoniaco. Después de esto Thral y Grommage se dirigieron a enfrentarse a Manoroth quien se encontraba en el valle Fresno. Es aquí donde la batalla definitiva de los orcos contra el pitlor sería llevada a cabo y con esta la liberación de la maldición de los orcos. Un digno esfuerzo pero inútil. El chico creía que podría ser salvado pero no sabía lo que hay en el fondo de tu alma. Cuando en tu corazón ya sabes somos iguales. ¡Gracias! ¡Gracias! La bruma de la sangre se ha levantado. El cuerpo se enfría. El fuego del demonio se ha quemado en mis venas. Me he... liberado. No, viejo amigo. Nos has liberado a todos. Con nada más que la armadura de Manoroth en el suelo, Thrall se las arregló para llegar a donde estaba Grommash. Sus ojos iluminados con el poder rojizo de la maldición demoníaca se desvaneció, y de esta forma finalmente los orcos se liberaron de ésta. Con este sacrificio finalmente Grommash Hellscream chifta en del Clan Grito de Guerra, y aún invicto murió con este último gran triunfo. Este triunfo que no solo fue la separación de la corrupción de la Legión Ardiente, sino que también de su alma torturada durante todos estos años. Grommash fue así levantado por los orcos como uno de los más grandes héroes de su historia, y su muerte es honrada cada año por miles de ciudadanos hordas. El legado de Hellscream perdura durante los años ya que este mismo legado evita de que los elfos de la noche puedan siquiera considerar un pacto amigable con los orcos. El cuerpo de Grommash yace en el mismo valle fresno, donde un monumento se ha alzado. En éste se puede leer. Aquí yace Grommash Hellscream, chifta en del Clan Grito de Guerra. En muchas formas, la maldición de nuestra gente empezó y terminó con Gromm. Su nombre significa corazón gigante en nuestra lengua antigua. Él se ha ganado este nombre por cientos al terminar él solo con el demonio Manoroth, y ganó así nuestra libertad con su propia sangre. Loctar Hogar, gran hermano. Que el grito de guerra nunca muere. Thrall, Warchief de la Horda. Es así como la leyenda de Grommash Hellscream y la Gorehowl empezó. Debido a que ésta obtuvo ese nombre después de la muerte de Manor. Ahora en World of Draenor hemos podido ver a un Grommash de otra realidad alternativa. Con, por supuesto, una historia totalmente diferente. Pero eso mis bros, será tema de otro video. ¡Nunca seremos esclavos! ¡Pero sí, seremos conquistadores! Bueno bros, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y no se olviden de apoyarme con un like y compartiendo. La historia de Grommash es una historia un tanto controversial, ya que muchos alegan de que fue su culpa de que los orcos hayan caído en esa maldición. Pero de verdad no se le puede culpar por tal cosa, ya que si no hubiera sido él, pudo haber sido cualquier otro líder de clan que se encontraba a favor de las propuestas de Gulda. De lo que sí estamos seguros mis bros, es que Grommash fue y se podría decir que sigue siendo una leyenda dentro de la Horda y uno de los personajes más icónicos de Warcraft. Me despido mis bros y espero verlos el próximo jueves, en otro de mis videos de Lo de World of Warcraft. ¡Chao! Los Angeles Los Angeles Los Ángeles Gracias por ver el video.